Le vamos a dar la bienvenida a él, estamos súper contentos de tenerlo porque es un grosso, porque es actor de los actores, galán de los galanes, ha hecho teatro, ha hecho cine, ha hecho televisión, productor, no, no, de todo. Está con nosotros esta tarde, le vamos a preguntar absolutamente todo, del señor Arnaldo Andrés. ¡Arnaldo Andrés para todos! Buenas tardes, un gusto saludarlos. Igualmente, Arnaldo, muy buenas tardes y bueno, muchas gracias. Gracias por tomarte estos minutitos para que charlemos. Bueno, estos minutitos me tocan ya después del almuerzo, acabo de hacer mi asado, estoy acá en la quinta, ya comimos rico, comí poco, de verdad, porque estaba un poco nervioso por este contacto, porque decía, lograré conectarme porque con el Zoom me dio, no me sale muy bien a veces, pero bueno, ya estoy relajado porque ya estoy en contacto con todos ustedes. Qué lindo, está saliendo espectacular y además qué lindo, un feriadito, relajarse. Un asadito, disfrutar. Buen plan el asado, ¿con familia, con amigos? Amigos y familia, sí, sí, sí. De todo, juntamos todos. Y tuve la suerte, tuve la suerte que lo iba a hacer, yo estaba en Santa Fe, el día sábado, y la idea era hacerla el domingo, el asado, y de pronto se me ocurrió, digo, yo voy a llegar cansado a Buenos Aires, y el lunes primero, no hay nada que hacer, y lo pasé para el lunes, porque ayer fue un día acá en Buenos Aires, un día lluvioso, ventoso, no era como para venir a la quinta, así que hoy tenemos un sol espectacular. Buena decisión, buena decisión, porque así hoy podían disfrutar y celebrar el Día del Trabajador, que a propósito te decimos feliz día a vos también. Arnaldo, qué carrera maravillosa, cuántos años haciendo lo que más te gusta, ¿cuál crees que es el secreto? Si hay un secreto, yo te podría decir, es la dedicación absoluta, es la entrega, es la perseverancia, el tratar de mejorar cada vez más, no subirse a los éxitos pensando que los éxitos son tuyos, nada más, porque los éxitos uno los obtiene gracias a que uno trabaja con un buen elenco, con un buen productor, un buen autor importantísimo, quien te escribe, y además soy consciente que los éxitos son efímerosos, o sea, te dura un rato lo que dura el producto, y después tenés que pelearla, luchar para volver a encontrar otra vez el éxito. Esa entrega permanente, esa fe en lo que yo siempre pensé, que esto es lo que yo quería hacer, no otra cosa, y que además lo quería hacer porque lo sentía como una profesión, como una dedicación, así que si hay un secreto, tal vez esta palabra sirva. Sin duda, sin duda, así que interesante lo que decís, porque es verdad que los actores tienen distintos momentos, en donde capaz que están en la cresta de la ola, y después tienden a desaparecer por un tiempito, o capaz que hay algunos que se dedican un tiempo más al teatro que a la tele, y no llegás tal vez al interior del país, no me gusta decirle al interior del país, pero bueno, a otras provincias, pero sin embargo, lo tuyo ha sido impresionante desde que comenzaste, allá hace muchísimos años con Mirta Legrán, todo lo que has hecho, todos los éxitos, uno atrás del otro, y eso, la posibilidad de mostrarte en distintas facetas, decíamos la tele, el cine, el teatro, ¿tenés algo que te diga me gusta más, lo disfruto más, o cada cosita tiene su magia? Bueno, todo tiene su magia, evidentemente. Primero debo decir que la televisión me ha abierto las puertas, me ha dado la oportunidad de hoy recorrer el país haciendo teatro, hace años que vengo haciendo teatro por los aires, como dije, en todas las provincias, pero en el momento de elegir, te puedo decir que tuve la posibilidad de hacer cine, de dirigir cine, mi primera película, y tal vez esa podría ser la gran pasión, porque la pasé muy bien, disfruté mucho ese contacto con mis colegas actores, ver el respeto que tenían hacia mí, ver luego el producto, el proceso, la edición, la musicalización, el sonido, todo eso es tan apasionante, porque en realidad yo crecí viendo películas, y siempre pensé que mi carrera se iba a dirigir hacia el lado del cine, pero es cierto que vivimos en un país donde pronto siempre hay crisis, en la industria cinematográfica también, así que mucho no pude hacer en el cine, pero después se me dio esa oportunidad. Pero vuelvo a decir, el teatro es algo que en este momento me da la posibilidad de conectarme con el público, y todo lo que he logrado, lo he logrado gracias al público. Si ese público no me hubiese seguido, no me esté siguiendo en este momento, yo podría estar inactivo desde hace años. Claro. Y un poco eso del público que recién mencionabas, y cómo lo disfrutás, tanto la tele como el cine y el teatro, ¿ha ido cambiando a lo largo de los años? ¿O desde que te subiste a un escenario la primera vez, o que entraste a un set de cine, o entraste a un estudio, siempre ha sido la misma sensación, esos nervios? ¿Aprendiste a disfrutar de otras cosas? En el teatro, en el cine, en la tele, yo nunca me he puesto tan nervioso, sí es cierto, no soy de hierro, pero siento ese pequeño cosquilleo, pero nunca los nervios que se atribuyen al temor, al temor, no me voy a acordar la letra, o esto, o aquello, pero no, 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 para nada. Siempre digo que algunos colegas míos me preguntaban antes de la función, antes del estreno, y, ¿estás nervioso? Yo decía, no, no, para nada, estoy bárbaro. Lo disfrutaste, la hobby. Lo disfruto mucho, y en el teatro, por ejemplo, el hecho de oír el murmullo de la gente en la sala, esa gente que salió de su casa, se preparó para ir a verte, eso te da también una fuerza, una energía, unas ganas, y salir con todo, entregarse al público, eso es fascinante. Pero todo lo he hecho así, no sé, nunca sentí temor, creo que a los 11 años, cuando murió mi papá, y me hice cargo de mi familia, sabía que no tenía que temer a nada, porque si no, no podía avanzar. Así que eso es lo que hice, salí de Paraguay, me fui a Buenos Aires, vine a Buenos Aires a estudiar teatro, y a partir de allí, fueron ocho años de espera, de sin sabores, de dudas, y después de ocho años, no, hablo de ocho años de espera, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, tenía como a los 22 años, más o menos, empecé a ver la lucecita, que ya me empezaban a llamar de un lugar, otro, hasta que, como muy bien dijeron ustedes, a los 26 años, fui el galán de Mierta Legrán, en 40 quilates, y ahí ya mi carrera no paró. Qué impresionante, qué impresionante. Bueno, Cata ha preparado un juego que tiene que ver con las redes también, ¿no? Claro, sí, tiene que ver un poco con las redes, pero justamente esto de las redes en la actualidad, porque Arnaldo, sabemos que, recién lo decías, ¿no? Supiste ser el galán de Mierta y galán de tantas otras mujeres a lo largo de la historia de la actuación argentina, y sin lugar a dudas sos galán de galanes. Así que lo que queremos hacer en este caso, sabemos que ya un hombre de familia, hecho y derecho, pero algún consejo a los galones de hoy, que tiene que ver con las redes sociales, nos podés regalar, ¿te animás? ¿Para que luego se publique? No, 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 hacerlo acá en el momento. Yo te voy a ir preguntando y vos me decís, mirá, podemos, por ejemplo, arrancamos con Tinder. ¿Ubicás Tinder? Sí, sé de qué se trata, pero nunca, nunca estuve ahí. Perfecto. Porque no he tenido tiempo. Bien, perfecto. Bueno, es una aplicación de citas. No hace falta, no hace falta. Bueno, para el que no sepa, es una aplicación de citas a donde básicamente uno busca el amor, pero claro, para encontrar el amor, tiene que hacer el famoso match, esto de que vos le das el like a alguien y alguien más te da el like. Para poder lograr ese match, claro, tenés que dar un perfil que esté lo suficientemente bueno. Entonces, Arnaldo, primero nosotros lo que hicimos es elegir la foto. Si vos tuvieras que elegir tu foto de Tinder, esa que te representa como más galán, ¿cuál elegirías? Por ejemplo, esta que estamos viendo acá en pantalla, que estás ahí como, una foto, viste que muchos que roban, te chorean unos años, se eligen una foto de más joven. Acá vos estás un poquito más joven. ¿Una más casual o una más de galán con traje? Una más casual. Una más casual. Pero de esta época. De la actualidad, sin mentir con el tema de la foto. Distendido. Exacto. Perfecto. Distendido. Bueno, muchos también lo que hacen es elegir una frase, algún refrán, una frase de vida, un lema. ¿Vos qué frase elegirías? ¿Cuál te definirías? No te vas a arrepentir. Me encantó. Ahí se desmayan las chicas. Dicen, no, yendo. No, me lo canó, Hernando. Y aparte tendrías que grabarlo también, para que se escuche también el tono de voz. Esa voz. Porque es todo. Vamos con el próximo tip. A ver, el detalle para generar ternura. Porque se usa mucho esto de amo los animales, me encantan los perritos, me encantan los niños. ¿Vos dirías algo así que genere ternura? Va por ahí, porque tal vez soy un tierno nato y diría, me encanta acariciarte, hacerte mimos. Eso tiene que ver con la ternura. Claro que sí, olvidate. No, no, es un romántico, te digo. Es el pro. Tiene que dar cátedra de Tinder. No, por eso el tiempo. Vamos con la próxima. Me parece que es el tema de la edad. Recién un poco lo decía. No mentirías con el tema de la edad, ¿no? Dirías real la edad que tenés. Y pondría, pondría, adjudicame la voz. No, bueno. Tachar miradores. No se puede creer. Vamos a ver con la próxima. A ver qué otro detalle. No, va a estar anotando, la gente en su casa. No, por favor, chicos. Ahora, la pregunta es, si haces match, esto de que vos le pones el ok a una persona que te gustó y la otra persona también le gustaste, la primera frase con la que arrancás la charla, porque ahí como que se habilita el chat. ¿Con qué frase arrancás para decirle esto? O sea, la tengo medio cocinada, termino de cerrar la historia. A ver. A ver, y ya quisiera ver el color de tus ojos. Perfecto, bien. O sea, ya empezás a charlar sobre una cita. Claro. Me encantó, perfecto. Bueno, me encantó Tinder. Aprobadísimo. La gente anotando. Y por donde la gente también intenta conseguir mucho el amor es el tema de Instagram, ¿no? Un clásico de clásicos. Ahí estoy, ahí estoy. Ah, perfecto. Ahí búsquenme. Ahí sí te vamos a poder encontrar. Y quién sabe, aplique alguna de las técnicas. Pero vamos a arrancar con la primera pregunta. Y que tiene que ver con, antes de ser amigo de esa persona que te interesa, ¿cómo es el primer approach? ¿Se le pide la solicitud de amistad directamente? ¿O se le da a la otra? Por ejemplo, ¿conoces a una persona que te interesa y para seguir en contacto le das el usuario para que la otra persona te siga? Sí. ¿O se le pide solicitud, se le envía un mensaje directo y se googlea el nombre? Ah, bueno. Claro, una cosa, un extremo u otro. ¿Cuál elegirías? O sea, si a mí me piden una solicitud o yo pido. Porque yo soy de, si me interesa pedir yo la solicitud. Ah, muy bien. Dar más tomada. Bien, perfecto. Va directamente a los bifes pedir la solicitud. Está muy bien. No, no hay que dar vueltas. ¿Cuál es el estado civil de Arnaldo Andrés? Soltero sin apuro. Perfecto. Bueno. La hace muy rebuscada y dicha. ¿Sin apuro de qué? Bueno, podría poner, por ejemplo, estado civil hasta que te conozca. Ah, ya. Me pones re nerviosa. No, no, no. No, pero uno se inhibe. Pero aparte, nosotros, yo haciendo el juego, bueno, sabemos que uno va... No, él va, va, va. Va con todo. Pero es un galán. Es galán, es galán. Redobla la puesta más, le encantó. Sí, sabe, sabe. Vamos con la segunda pregunta de Instagram. Aparte de un experimentado. A ver. Vamos a ver la segunda pregunta. De repente, te gusta alguien y viste las famosas historias. Sí. ¿Cómo haces para hacerle saber a la otra persona que te interesa? ¿Le reaccionás con un fueguito? Ese es el clásico, ¿no? Porque le tirás el fueguito y en medio que le estás diciendo, me gustás. Sí. O le enviás una frase halagadora que tenga un poco más de sentido, que no sea un simple fueguito. O bien, mirás la historia y la dejás pasar porque medio que te haces el canchero, ignorás para después volver a contratacar. A ver. No, no, no. Voy directamente con un hola, esperando la respuesta. Me gusta. Digo hola. Me gusta. Sos de los que miran, está escribiendo o así en línea y ahí tú... Sí, sí. Estoy muy, 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 este... ¿Cómo se dice? Impaciente. Claro. Ah. Y no, viste que algunos también cuando vos le mandás un mensaje, esperan para hacerse los interesantes. No, al toque contestás. Ah, yo contesto al toque, a menos que haya algo que me haya distraído, pero si no, directamente al toque. Perfecto, muy bien. No da con vueltas. Vamos con la última que tiene que ver con Instagram. A ver. A ver, a ver qué haría en este caso, Arnaldo. A una historia o a un posteo, le das un... De una persona que te gusta o que te interesa, le das un like. Sí. Le das un like y además le comentás algo lindo para que la otra persona sepa o te sirve de disparador para mandarle un mensaje privado y decirle, che, qué lindo momento que estás viviendo, por ejemplo, en este momento en la quinta, de repente. No, directamente le mando un like, un corazoncito y nada más. Perfecto. Esperando respuestas. Me gustó. Muy decidido. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias porque, mirá, clarísima, clarísima. Le tiene que dar cátedra a todos los pibitos esto que, viste, que te mandan un juego. Que se la dan de galanes. Creo que ellos me tendrían que dar cátedra. No, no, pero creo, bueno, no puedo hablar por todas las mujeres, pero, viste, cuando se hacen rogar tanto. Menos vueltas. Cuando se hacen los interesantes. Menos vueltas, sí, sí, sí. Claro, menos vueltas y más amor podemos dedicar a esta sección. Ya lo creo, ya lo creo. Bueno, Arnaldo, tenemos en este programa la posibilidad de entrevistarte. Sos gran actor, como ya lo hemos dicho. Y vamos a aprovecharte. Sí. Nosotros todo el tiempo estamos medio buscando un currito extra. ¿Cómo? Bueno, por las dudas de que acá nos rajen. Chicos, nosotros no tenemos nada asegurado. Hay que abrir el paraguas. Hay que abrir el paraguas y nos mandan a ver el chorro. Sí, después de hoy, el challenge. Así es que te pido unos tips de actuación porque, bueno, es mi carrera frustrada. Quiero contarte, porque no nos conocemos, te lo cuento. Y me gustaría que practiquemos un poco. A ver. Vos dijiste en alguna oportunidad, soy un seductor nato. Sí, quedó evidente. Y quedó en evidencia recién. Lo comprobamos. Con todo lo que dijiste. ¿Cómo podés decir, de una manera seductora, las siguientes frases? Ay, a ver. Discúlpame, ¿te vas a comer esa última milanesa? Ajá. Ajá, claro. Sexy lo tenés que decir. ¿Tiene que ser la milanesa? Lo que vos quieras comer. Se picó la pantalla. Porque me tiraste para el álbum, pero romántico. ¿Qué es con la milanesa? Bueno, lo que vos quieras. A ver. Bueno, vas a tomarte todo ese helado. No me vas a dejar nada. ¡Apa! Chico, se le griteó el helado. Es que es más sexy. Sí, sí, sí. Vamos con la segunda frase, sexy también. A ver. La gallina turuleca... ¿Cómo? ...ha puesto un huevo. Ha puesto dos. Ha puesto tres. Chicos, es Arnaldo André. Menos. La gallina turuleca... ¡Wow! ...ha puesto fuego. Ha puesto dos. Ha puesto tres. ¡No! ¡Es un genio, chico! ¡No! Aparte le ha puesto tres, te dijo. Yo te digo hasta mi director está diciendo... ¡No! ¡No puede ser! ¡Es que es un genio, chico! ¡Es sexy, por favor! ¡Ay, la locura que me están haciendo hacer! ¡Arnaldo! A ver. De todos los besos de novela, ¿cuál fue el mejor y el peor que diste? ¡Oh! ¿Y por qué? El mejor no me acuerdo porque creo haber dado muy buenos besos y todos fueron mejores. ¿Puedo hacer una repregunta entre esta pregunta que te acabo de hacer? A ver. ¿Va lengua o no va lengua? Porque el actor... ¿Cómo? No, bueno, es una duda que tengo. En la sección. Pero capaz que se te va un cachito, ¿no? Por eso no eligieron los cáticos. Secretos de profesión. ¡Ah! Bueno, vamos, nos vas a contar cuando... Voy a la otra pregunta. La peor creo que fue... La peor creo que fue cuando, sin querer, en Venezuela le mordí los labios a una actriz y luego el marido se quejó al director. Esa fue, consideré que fue el peor beso. ¡No! Y bueno, es que muy pasión. ¿Te la dejaste llevar? Me parece que la chica no quería abrir la boca. ¡Ay, bueno! No fue como sexy, fue como... ¡Abrí! ¡Abrí! ¡Abrí con tu moro! Vos dijiste también, mi etapa de galán duró demasiado. Ojo de galán no se equivoca. A tu criterio te preguntamos quiénes son hoy los tres galanes del mundo del espectáculo. A ver. No sé si soy tan honesto en ese sentido, pero sí voy fiel a mis sentimientos porque los he conocido. Sí. Me parece que Mariano Martínez, me parece que Luciano Castro, creo que Gonzalo Heredia, tienen ahí el pache para hacer galán. Firmamos al pie. Sí, firmamos al pie. Compramos. También declaraste que preferís no estar trabajando o hacer cualquier otra cosa. Si no fueras actor, ¿en qué otra profesión te imaginas? Yo fui locutor de radio. Así que tal vez podría ser locutor de radio, podría ser periodista tal vez, no de espectáculo, periodista tal vez de noticias, noticias del mundo en general. Tal vez eso, porque me interesa mucho. Yo hoy me informo mucho, leo mucho, estoy muy atento a los noticieros. Tal vez sería por ese lado. Me gusta. O sea, justo nosotros estamos haciendo un casting en vivo de locutor. No, pero chicos. No, pero estoy yo. Chicos, metemos que ir a comer el postre. Metemos que ir en el postre y no hablamos del enganche todavía. Listo, para la última. Hagamos la del locutor. Dale, dale, hagamos la del locutor. Para castinear en vivo. Sí. Lo último. Ok. Tenés que decir bienvenidos a Para Todo y quédate con nosotros. ¿Es Para Todo o Para Todos? Para Todo. Ok. Hola, bienvenidos a Para Todo. Y no te vayas. Quédate con nosotros. Muy bien. Contratado. Contratado. ¿Es acaso? ¿Arnaldo André, el mejor actor de la Argentina? Es una pregunta para usted. No, lo puedo responder. ¿Lo respondemos nosotros? Claro que sí. Claro que sí. Yo espero que el público que el público muy bien lo vas a decir vos. Sí, no, no, no. Voy a estar el domingo con el enganche a las 20 horas en el teatro ahí y yo espero que la respuesta la respuesta a esa pregunta que hiciste antes la del público cuando me vea actuar junto a Paula 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 Volpe y no tomé mucho vino les aclaro. Me estoy reservando me estoy reservando para cuando Paula 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 y con mi querido amigo como director Osvaldo Laporte. Hermoso, hermoso. Por acá los esperamos entonces que sea un gran éxito como seguramente ya lo es. Gracias por este tiempo Arnaldo, un placer. Gracias a ustedes y espero verlos a todos a todos este domingo en el teatro. Claro. Un beso enorme. Chau, chau. Gracias. Adiós. Maestro, es bien. Con todos hasta pueblo que todo el programa hicimos todo, todo.